Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Día de un Aroma. Les digo que estén teniendo un feliz y bendecido miércoles, feliz ombliguito de semana para todos ustedes. Muchos días el día de hoy traemos videíto de mis favoritos de agosto, versión fraiche. Unos perfumes que he estado utilizando continuamente y que de verdad chicas son deliciosos, riquísimos. El primero con el que vamos a empezar es totalmente verano, pero en versión perfume con clase y sofisticación. Es un perfume elegante, riquísimo, delicioso, apto para verano, un todoterreno. Y bueno pues les hablo de esta belleza que es la inspiración de Pure Musque de Narciso Rodríguez. Esta casa de perfumes que me encanta, que tiene unos señores perfumes fantásticos. Por aquí les voy a dejar la imagen del perfume y aquí abajo el código por si les interesa la descripción. Este es un perfume chicas que me encanta para salir de día, me encanta para ir a comer en familia, me encanta para ir a comer con mi pareja, me encanta si me invitan a una fiestecita sencillita en un jardín. Este me encanta en esta temporada de calor porque de verdad brilla en las temperaturas altas. Es un perfume que tiene un toquecito de clase, de elegancia, de sofisticación, que me lo imagino siempre vistiendo así como con un traje de lino blanco. Yo siempre cuando hablo de elegancia y clase, siempre lo visualizo con algo blanco, no sé, con algo colores pasteles y más porque estamos en verano, en primavera, primaverita, veranito. Este perfume es óptimo chicas. Y bueno, pues me voy a poner un poquito por aquí. Esta es una fragancia sumamente deliciosa. En ella vamos a encontrar delicadas flores, flores muchísimo musk y maderas. Es la composición de este perfume. Son flores sumamente delicadas que las siento chicas como jabonosas. Es un perfume que para mí es un floral maderosito limpio. Se siente delicioso. Es una fragancia que evoluciona y se siente con mucha, mucha clase. Un perfume por el que yo preguntaría si alguien lo lleva puesto en la calle. De verdad, yo pararía a la persona y le diría, oye, ¿qué perfume llevas? Porque definitivamente es una fragancia súper rica, 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 rica. Me parece femenino, me parece óptimo si tú trabajas en lugares con público cerrado, chicas. Que trabajes en una oficina, tengas atención al cliente. Este es un perfume buenísimo porque tiene una estela delicada, suave, pero agradable. No hostiga para nada. Es perfecto para esta temporada. Aquí al menos donde yo vivo es súper caluroso estos meses. Todavía septiembre y octubre se siente bastante el calor. Y es un perfume del que he disfrutado muchísimo a lo largo de este mes. Duración de alrededor de 6 a 7 horas con muy buena estela. Está muy bueno este perfume, de verdad. Se lo recomiendo, se habla poco de él, pero es una joyita dentro de Freyche. Y bueno, mis hermosas, el siguiente perfume que también he estado utilizando mucho porque es un todoterreno y que de repente voy al centro, que de repente salgo así a mandaditos o para estar aquí en casa o que hacemos una comidita sencillita y con este calorcito se me antoja un perfume tropical. Y este Miami Blowson es una delicia, chicas. Un perfume sumamente rico, frutal, delicioso, veraniego, bastante playero. Bueno, no he ido a la playa por lo que estamos pasando, pero de verdad pienso en playa cuando me pongo este perfume. Es un perfume comodín. Un perfume que te saca del apuro a donde vayas. Que dentro de sus notas vamos a encontrar que tiene muy marcada la nota de sandía. Por si te gusta la nota de sandía, este va a ser un perfume que te va a encantar. Tiene nota de naranja, moras, azules, piña, flor de tiareja, jazmín, nardos, que es una flor fuerte. Pero aquí la opacan los frutos, chicas. Sándalo, maderitas, almizcle y un poco de ambrosan. Y bueno, me voy a poner un poquito en esta mano para disfrutar de este bello juguito, de este coctelito de frutas que es una belleza, es una delicia. Es un perfume que abre cítrico, jugoso, que conforme evoluciona, chicas, se siente como un coctelito. Yo siento un coctelito de piña acompañado con un trocito de sandía, decorado con una flor de tiare por ahí por otro lado, con un toquecito dulce. Me encanta, chicas. Definitivamente es un perfume súper, súper rico. Es muy jovial, es muy juvenil, es muy juguetón, es muy tropical, es muy playero. Es una fragancia que a pesar de que es tropicalona, me dura bastante bien, alrededor de 6 horas. Yo los tengo en la concentración normalita, estos en la de la 33.33. No sé si poniéndolo un poquito de más de concentración se vuelva más dulce porque yo lo compré normalito y así me encantó. Me queda muy bien con mi pH y pues para los calores se siente absolutamente delicioso. Jugoso, jugoso, jugoso. Y bueno, mis hermosas, el último que es uno de mis favoritos del mes de agosto es esta delicia que miren dónde lo llevamos. Nos encantó a mí, a mi hija y les hablo de Pink List de Kim Kardashian. Esta serie de tres perfumitos, la vez pasada les comenté que eran dos, pero son tres perfumitos los que salieron de las hermanas Kardashian. Y Frayche Rapidísima lo sacó en inspiración y la verdad es que es una inspiración bastante, bastante buena. Si te gustan los perfumes plasticosos, si te gustan los perfumes que huelen a monita nueva, este es un perfume que te va a encantar. Es un perfume que se lanzó en el año 2019, que dentro de sus notas tiene mandarina, tiene bergamota, que es un tipo de limón, tiene coco, tiene notas solares, gardenia, flor de tiaré, tiene también ámbar, sándalo y almizcle. Y bueno, pues me voy a poner un poquito por aquí, chicas. Yo ando ya súper perfumada. Es una fragancia que abre y se siente perfectamente un coco, un coco súper súper suave, que personalmente me gusta, porque a mí las fragancias con el coco super marcadas no me llaman mucho la atención. Pero aquí viene bien equilibrado, bien suavecito, se siente muy jugoso, se sienten esas gotitas de cítricos. La flor de tiaré es la flor que se siente más marcada en este perfume, pero sin duda da la sensación de monita nueva. A eso es a lo que huele esta fragancia. Lo descubrí porque cuando me llegó, mi hija lo eligió para ella, se lo llevó y después yo percibía un olor a subirnos al coche y le decía, Camila, ¿cuál perfume es? Me dijo, uno de los que me diste, ¿cuál perfume? Hasta que ya vi cuál era, lo estuve probando, chicas, y definitivamente dije, esto es una delicia. Huele riquísimo, es súper jovial, súper femenino, encantador. Así juguetón, encantador, y con ese toquecito de muñequita nueva, encantador, que me regresa a mis 10, a mis 8 años. Imagínense, lo amé, me encantó. Y bueno, mis hermanos, pues hasta aquí llegamos con este videíto. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Aquí les dejo mis favoritisísimos del mes, que uno ya lo llevo a la mitad, chicas. Yo creo que ya lo voy a recomprar el pink list antes de que lo saquen del catálogo. Y bueno, mis hermosos, pues besitos, abrazos. Me encantaría que aquí en comentarios me platicaran cuáles fueron sus favoritos del mes de agosto. Besitos.